Por segunda ocasión en la semana, Memo Vásquez ocultó sus armas, con una manta impidió que se pudiera ver el entrenamiento, y esto no significa que se tenga temor a la América, hay confianza de salir con un buen resultado de la cancha del Estadio Azteca. Si quiere hacer algo diferente para que el rival no lo conozca, creo que lo hacen todos los rivales, no solamente Puma. La confianza de Pumas radica no solo en el buen resultado que consiguieron en el Olímpico Universitario, también por el cierre de torneo, que fue mejor que lo hecho por las águilas. Creo que por ahí por el momento llegamos, creo que sí, a lo mejor un poco mejor y en resultados al final, pero eso no es decisivo para la serie. Creo que mañana va a ser un partido muy difícil, muy complicado, y como te digo, son clásicos y por ahí no importa quién llegue mejor o quién llegue peor, creo que hay que jugarlos y hay que ganarlos.